Miguel Soto, artículo 7 de la Constitución de República Dominicana. Estado Social y Democrático de Derechos, eso es República Dominicana. Adelante, contigo y con la bella Ivonne Ferreras. Así es, así es, señor Bosch. Un saludo a todo el pueblo dominicano, a la diáspora, donde quiera que estén los dominicanos. El abrazo fraternal de los que estamos aquí en el show del mediodía. Banco de Reserva, el mejor banco de la República Dominicana. Banco de Reserva, donde sus reservas están seguras. En el Banco de Reserva de la República Dominicana. Y aprovecho para dedicar el show de hoy a Andrea Villas Camacho, que cumplió año ayer. A mi sobrino Christopher, que cumplió sus 16. Y a la doctora Angie Villa, que nos está siguiendo en el show. Todas esas personas, igual que ustedes, siéntanse identificados con la realidad de este país. El show del mediodía. Ivonne, hay un debate ahora. Ya pasó lo de Punta Catalina. El informe. Ahora el debate se está concentrando en los terrenos de Punta Catalina. De que los terrenos son arrendados a unos empresarios que son parte del sector eléctrico y que mañana pudieran quedarse con las plantas si hay una negociación. La comisión que investigó Punta Catalina recomendó comprar esos terrenos. Y el pueblo quiere que el presidente los expropie, le ponga un precio o que se los compre mediante una negociación. Yo estoy de acuerdo con eso. Porque esta gente ha demostrado que ha querido engañar al Estado. Ahora mismo le acaban de ganar una demanda de 30 millones de dólares. Y eso ha provocado también un lío entre periodistas pagados por esa gente y los otros no de la misma marcha verde. Porque hay unos periodistas que cobran con ellos que ahora no pueden opinar. Y yo gozo de eso, yo me río. Aunque Iván diga que yo doy cuerda, es que me río de eso. ¿Hay periodistas pagados para que critiquen Punta Catalina o para que lo defiendan? Para las dos cosas. Para las dos cosas. Y hay algunos que ninguno lo hagan buscar. Yo supongo que este tema que yo pienso que nosotros lo pusimos aquí sobre este mostrador muchas veces y que ayer pienso que tú leíste mi trabajo sobre ese tema precisamente los mentados terrenos que son del modo en Piteus y te había dicho y que son vendidos no a un empresario a los bichini. A los bichini a través de una empresa. ¿Pero los bichini lo van a aportar o lo van a vender? No, pero si me permite te lo explico rápidamente. Y baja mucho en la música. Yo le criticaba a la comisión y el tema de Punta Catalina apenas ahora comienza porque esa comisión bastante contaminada. No quiere creer, pero eso, vamos con lo del tema, lo de los terrenos, del que la comisión sugiere que se han comprado por el Estado. Y totalmente estaría yo de acuerdo. Es lo que debieron hacer desde un principio. Pero ¿qué pasa? No comprarlo, no declararlo de utilidad pública. Y el gobierno y el Estado tienen los mecanismos para hacerlo. Pero no lo hicieron. Entonces, ellos están sugiriendo esto como si desconocieran un contrato leonino y terrible que yo no sé cómo van a deshacer. Aún cuando no ha sido aprobado por el Congreso, está hecho a 50 años. Con los bichini que además tampoco entiendo cómo es que el gobierno, el Estado pacta con ellos cuando ellos después de AES, ¿verdad? Es el oligopolio mayor de la generación eléctrica y entonces ahí caen en una contradicción. Lo cierto es que parece como que le tendieron una alfombra al gobierno para que Punta Catalina, con todas sus desgracias, quede en manos de los bichinis. Si pagaban los impuestos, hubiesen aportado más. Oye, pero yo te voy a decir una cosa. Así cualquiera le aporta al país porque el país se lo ha dado todo y le siguen dando todo. Entonces, por favor. Si en estos años pasados de la ley de protección industrial de 2007 para que ellos hubiesen pagado más impuestos, el país tuviera mayor progreso. Entonces, comisión, ustedes tienen que explicar en detalle porque ustedes están subiendo eso. Digan que hay un contrato que ustedes conocen y que es una desgracia para este país que no entendemos por qué hizo el Estado. La comisión estableció que era legalmente hecho el contrato con los dueños de terreno. Que fue legal. Es que nadie está diciendo que... Está comprendido, está comprendido. Óyeme, el contrato es ilegal. El contrato es ilegal. Pero vamos a terminar la idea. Que es legal la adquisición del terreno. Ahora, cualquiera que tenga 12 sedes de raciocinio sabe que con una ley de expropiación, es decir, ¿cómo se llama cuando tú tienes declaración? La acción de utilidad pública. La acción de utilidad pública, tú resuelves ese problema, le pagas el metro cuadrado, como dice que establece la ley del precio del terreno en esa zona. Y ya eso no es un problema grave. Pero tú sabes una cosa, Gramer, tú sabes una cosa, que ahora yo no sé cómo ellos van a resolver con esto, porque además los bichini y el arriendo de ese lugar, yo pienso que parte de toda una estrategia de la que gente del gobierno parecería que están en contra, en contuberio, y como está hecho eso, para que Punta Catalina quede en manos de los bichini. Y el Estado entonces parece que se lo está poniendo. No creo, no creo. Perdón, yo quiero dar un derecho a réplica, perdón, yo quiero dar un derecho a réplica si los bichini se sientan afectados con esto. Yo creo que hay una dirección de comunicación del grupo bichini. Derecho a réplica en pantalla para el grupo bichini. Antes de este show, el medio que no tiene usted. Recuérdate que este programa se maneja así. Claro. También yo quiero hablar porque Iván tiene media hora hablando. Ahí el que estaría afectado es el Estado con ese contrato. Un contrato que además de hipotecado por siete millones de dólares, que no estaría mal. ¿Apuedo derecho a réplica a quién? ¿A Marchena? No, 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 no. Deja en la que hablen que ella tiene razón, pero poca. Ay, Dios mío. Parece que ella ha coge cuerda contigo y tiene problemas. No, ella tiene razón en lo de los terrenos que lo denunciamos aquí y lo conversamos hasta ella y yo hace varios meses en cuanto a la propiedad de esos terrenos por parte de los bichini. Hasta ahí tiene razón. Pero tiene poca Porque seguido le da vuelta Para meter al medio, al gobierno En una cosa que no tiene que ver No, porque no fue con Vichara y con la CDE Que se hizo el contrato Porque ese contrato se hizo contigo conmigo No manipule papá Pero mi amor, déjame hablar Yo ni sabía que tú estabas ahí Pero óyeme, ese contrato no se hizo Fue a través de Jerjes Rubén Jiménez Vichara Y Juan Bautista Vicini Que se hizo papá No, no, no Uno a uno Para poder entendernos de favor Eso es personalizar el debate Eso lo hizo el Estado Dominicano Con la empresa Perdón Pero es que Vichara es pasajero Entró hoy y sale mañana La CDE Y Juan Bautista Salvador Si oímos a alguien hablando Vamos a dejarlo que termine Y Juan Bautista, tú tienes una verticalidad De mucho respeto y tú sabes que lo que te estoy diciendo es verdad Gracias El contrato es con el Estado Dominicano Personalizarlo en Vichara es reducir el debate Es reducirlo A través de la CDE Lo que estoy diciendo quienes rubricaron He hablado del Estado todo el tiempo Se hizo a través de la CDE Que en esta ocasión el incumbente es Rubén Vichara Y por parte de los Vichini que es Juan Bautista Vichini Eso es intrascendente Porque es el Estado y esa empresa privada Grimer Ahora dame un minuto Nos queda un minuto A Vigail lo han sacado de juego Y a mí no me han dejado hablar Ah ok Que usted ha puesto a sufrir mucho Iván Con punta Catalina El show sale para todos Madre mía Madre mía lo han puesto a sufrir mucho Con punta Catalina El presidente de la República A la periodista Iván Ferreras Adiós